¿Qué es la pandemia? No puede pensar si no está en Nuevo Laredo y por eso desde el mes de junio trabajamos para que esto se hiciera realidad. Fuimos el primer municipio en vacunar de 12 a 17 años y también el primer municipio de 5 a 11 años. Nos convocaron a reunión los servidores de la nación para el apoyo y la coordinación para la vacunación, lo que es mañana miércoles, jueves y viernes. Se va a estar vacunando en la unidad médica 78 y en las instalaciones de la UAT. Vamos a estar trabajando por instrucciones de nuestra Presidenta Municipal, haciendo equipo y sinergia con ellos para que esta vacunación y esta campaña de vacunación nacional vaya a salir favorable y bueno, que así como vaya llegando la gente vaya desplazándose. Por parte de la Dirección de Protección Civil y Bomberos vamos a estar al pendiente de la ciudadanía de proximidad. Vamos a contar con una unidad de ambulancia y paramédicos en cada uno de los puntos y por otra parte les comentamos que también vamos a tener una unidad operativa con elementos para que estén resguardando al personal y dándole indicaciones. Va a trabajar en coordinación el sector público federal, el sector público estatal y el sector público local. Vamos a estar en coordinación con tránsito, con seguridad y por otra parte el sector público estatal va a estar la policía estatal trabajando en coordinación en la UAT y la Guardia Nacional en ambos puestos. Que lleguen con tiempo y que bueno, hay que tomar las precauciones debidas puesto que el día jueves los indicadores y los monitores del tiempo y del clima indican que va a haber lluvias puntuales. Entonces vamos a tomar nuestras providencias, llevar nuestros paraguas porque son necesarios.